El defensa central de Alebrijes, Braulio Godínez, está recuperado de la lesión que lo mermó el equipo y dijo que está listo para jugar el sábado contra Lobos. Pero bueno, creo que tenemos que aprovechar nuestra condición de local y sacar un buen resultado aquí en casa. El Dorsal 20 habló de la eliminación del torneo de la Copa MX y del arbitraje en donde cree que no los han afectado. Una decepción, no se dieron los resultados, ahí nos costó dos partidos fuera que eran importantísimos, pero bueno, ahora tenemos que enfocarnos completamente en lo que es el torneo y buscar la clasificación. El presidente mencionaba que en algunos partidos el arbitraje no les ha beneficiado. No, eso ya es, creo que pasa en segundo término, ahí ya es decisión de, como se dice, la directiva y todo. Y creo que nosotros más que nada enfocarnos, enfocarnos en lo que tenemos que hacer dentro del terreno de juego y no preocuparnos por eso. Por último, invitó a la afición para que los apoye el sábado en el partido que sostendrán en contra del Lobos. Pueden apoyarnos, que el sábado va a ser un partido importantísimo donde nos puede catapultar para estar en los siete calificados y bueno, pelear por la liguilla y después por el campeonato. Para MBM Deportes, Jair Toledo.